Muchas gracias por supuesto a los alumnos que estamos todos los días de lunes a viernes, a todas las personas que se han inscrito para asistir a esta clase abierta de gestión estratégica de la responsabilidad social corporativa y a todos los que nos están viendo en streaming, que nos informan desde el departamento de marketing que hay bastantes inscritos, así que muchas gracias. Esta clase se enmarca dentro del máster en gestión de calidad y excelencia empresarial y este año precisamente es el vigésimo aniversario de la edición, con lo cual además tenemos aquí a José Manuel Sedes que ha participado como profesor desde la primera edición, así que desde luego es el que tiene una visión mucho más transversal y también histórica incluso del máster y a la vez actual. Así que muchas gracias José Manuel por participar como siempre con nosotros. Os voy a hacer una breve presentación para que también le conozcáis, él es ingeniero superior industrial y también es máster en gestión de la calidad desde el año 2001, es manager de sostenibilidad dentro de Vodafone y también ha ocupado anteriormente diversos puestos de responsabilidad, concretamente ha sido director del departamento de gestión de calidad en Enresa y también estuvo trabajando en Tecnatom como ingeniero de calidad, bueno en cuanto a su actividad docente la verdad es que participa sobre todo en temas de sostenibilidad, de responsabilidad corporativa en distintos másters dentro de la casa, no solo en el máster en gestión de la calidad sino también en máster internacionales como es el Internacional Master in Sustainable Development and Corporate Responsibility y la verdad es que también actúa como ponente en todos estos temas en otras prestigiosas escuelas de negocio como es el IES o el Instituto de Empresa. Así que muchas gracias José Manuel por estar con nosotros como siempre. Gracias a vosotros. Muy bien, pues buenas tardes a todos en primer lugar y como complemento a lo que decía Almudena pues por mi parte deciros que estaré con vosotros para ver esta materia que es la responsabilidad corporativa hoy, el próximo jueves y el día 26. Lo que haremos será compaginar la parte teórica, conceptual de la materia pues con una serie de ejercicios que supongo que os habrán subido al aula virtual, supongo que tenéis unas instrucciones de un caso que ya os anticiparé, lo veremos el jueves, pero hoy por lo pronto lo que vamos a hacer es ir entrando en materia. Posteriormente también veré con vosotros dos temas diferentes, uno relacionado con gestión de la estrategia que va a ser el Balance Scorecard, el cuadro de mando integral y otra materia estará relacionada con la gestión por procesos de forma tal que tendremos tres bloques, tres materias a lo largo del máster. Hoy de lo que vamos a hablar precisamente es de ese concepto nuevo de responsabilidad corporativa que dentro de las organizaciones pues se viene aplicando desde el año aproximadamente 2000-2001. Entonces yo lo primero que quería empezar es preguntándonos a vosotros qué entendéis por responsabilidad corporativa, qué imagen tenéis del concepto de responsabilidad corporativa. Venga, venga, vosotros. A ver, ¿quién se anima? ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía, venga. Pues supongo que se trata de ver la imagen que tiene la empresa, la sociedad, ¿no? Y el papel que representa como uno de los, no sé, de los agentes más influyentes, ¿no? O sea, que el papel juega la empresa y que puede hacer por la sociedad, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos añadir a lo que ha comentado Lucía? ¿Cómo lo vamos matizando? Luis o Rafael. Luis. Bueno, yo entiendo por gestión estas responsabilidades corporativas como el modelo de empresa. O sea, una empresa modelo, una corporación responsable con todo lo que son sus recursos humanos, los recursos comunes y que sea un ejemplo para las otras corporaciones, que sea responsable. Bien, estamos hablando de una empresa responsable, estamos hablando de recursos humanos. ¿Qué más cosas creéis que entra para que una empresa se considere responsable? ¿Qué más conceptos creéis que se incluyen dentro del término responsabilidad corporativa? Dicho recursos humanos. ¿Qué más actividades hay? Medio ambiente. ¿Qué más? ¿Qué más? Calidad. Calidad. Sostenibilidad, tal vez. Vale, vamos a hablar luego de sostenibilidad, diferencia entre responsabilidad corporativa, sostenibilidad, etc. Hablaremos porque los dos conceptos se están utilizando. Sostenibilidad es un término que viene más del mundo anglosajón y desde luego tiene un significado bastante diferente al que nosotros tenemos aquí en España y esto digamos que es una cuestión histórica porque el concepto de sostenibilidad en España ha estado asociado más a la parte medioambiental y sin embargo, por ahí fuera, el concepto de sostenibilidad tiene un significado bastante más amplio que el que normalmente se le suele dar aquí en España, aunque afortunadamente está evolucionando. Pero sí, entramos en todos los temas de personas y temas de medioambiente. ¿Qué más creéis que entra dentro del concepto de responsabilidad corporativa? La labor social externa de la empresa, de forma tal que la parte social la vamos a dividir normalmente en dos grandes apartados. La parte social interna hacia los empleados, todo lo que la compañía haga para con sus empleados y la parte social externa, lo que la compañía está haciendo por la comunidad en la cual se desenvuelve. Y el otro gran apartado va a ser precisamente todo lo que haga desde el punto de vista ambiental. ¿Se os ocurre algo más? ¿Algún concepto más que creáis que va incorporado dentro de la responsabilidad corporativa? Bueno, creo que lo más importante, creo que lo habéis dicho, hay otro concepto que serán los temas de buen gobierno por parte de las empresas, hablaremos de eso, de temas de ética, transparencia, etcétera, por parte de las organizaciones. Lo que normalmente se suele englobar dentro del concepto de buen gobierno y transparencia por parte de las organizaciones. Pero lo importante es eso, que os quedéis con ese mensaje y es que las empresas no solamente tienen que llevar a cabo su actividad tradicional, sino que además ahora se le ponen determinados condicionantes. Y eso es un poco el mensaje fundamental. Lo que vamos a ver en estos tres días precisamente es por qué surge este concepto de responsabilidad corporativa. Os digo que surge con fuerza a finales de los años 90, principios de este siglo. Y vamos a ver el origen y sobre todo me interesa entrar en el detalle de cuáles son los grandes beneficios que esperan las organizaciones de unas supuestas nuevas obligaciones que tienen. Las organizaciones, las empresas van a tener unas nuevas obligaciones y de alguna u otra manera las empresas no somos ONGs y por lo tanto si estamos haciendo una determinada acción social o una determinada acción encaminada a mejorar nuestro comportamiento social y ambiental es porque además le vamos a ver una serie de beneficios. Y ahí entraremos bastante en qué tipos de beneficios nos podemos encontrar por parte de las organizaciones. Veremos toda la parte asociada al proceso de implantación de la responsabilidad corporativa dentro de las organizaciones. Para vosotros los que estáis dentro del máster de gestión de calidad y excelencia vais a ver que no difiere en nada a lo que es un modelo de implantación de la gestión de la calidad porque en definitiva los que venimos del mundo de la calidad de hace años hemos ido viendo cómo los modelos de gestión, lo que es la columna vertebral de esos modelos de gestión es absolutamente común para todos ellos. Vamos a ver que están basadas en el modelo PDCA a través de un sistema de gestión orientado a la mejora continua solo que en este caso hasta hace relativamente poco nos dedicamos nada más a la calidad los que veníamos de este mundo se nos añadió una componente nueva que fue el medio ambiente se añadió otra componente nueva que fue los temas de prevención y ahora se añade otra componente nueva que son los temas de responsabilidad corporativa. y vamos a ver que al final lo que hay que hacer es integrar todos esos requisitos derivados de esos sistemas, de esas actuaciones en un sistema de gestión único y es a donde acabaremos el último día en cómo se puede incorporar todas esas prácticas dentro de lo que es un sistema de gestión convencional. Aludiré también, aparte de todo el proceso, a algo que supongo que está o tenéis todos presentes que es la necesidad de las organizaciones de que estas actividades que van a empezar a desarrollar o que están desarrollando, de alguna u otra manera, se comuniquen y la comunicación va a pasar precisamente por lo que vamos a llamar los informes de responsabilidad corporativa o memorias de sostenibilidad, tienen diferentes nombres y precisamente el ejercicio que vais a hacer vosotros entre el próximo jueves y el lunes día 26 va a consistir precisamente en analizar dos memorias de sostenibilidad de dos empresas de diferentes sectores para que veáis como consecuencia de eso aún hablando del mismo concepto, dependiendo de la empresa, dependiendo del sector en el que nos estemos moviendo vamos a ver que las actuaciones por parte de las compañías difieren en cuanto al tipo de actuación, al tipo de actividad que se van a desarrollar de forma tal que, de alguna u otra manera, eso es el conjunto de actividades que vamos a ir viendo por supuesto, yo os provocaré de vez en cuando con alguna cuestión y prefiero que desde luego saltéis con vuestras dudas y preguntas porque la documentación la tenéis y lo que me importa a mí es que lo hablemos y lo debatamos desde luego aquí no hay verdades absolutas todos estamos aprendiendo constantemente de qué es lo que se puede hacer qué es lo que no se puede hacer y vamos corrigiendo sobre la marcha porque no está nada escrito más que una serie de conceptos básicos y todo lo demás lo vamos inventando sobre el camino con lo cual vamos aprendiendo de nuestros propios errores muchas veces y vamos evolucionando en función de cómo vayan evolucionando las circunstancias fijaros ¿de dónde surge todo esto? hace relativamente pocos años y cuando digo pocos años estoy hablando de hace 10 años aproximadamente un poquito más de 10 años era muy difícil pensar que una organización necesitase de conceptos tales como la reputación, la transparencia o la ética para poder sobrevivir y sin embargo hoy en día me muevo porque hay un ruido constantemente de la tarima sin embargo hoy en día sí que somos conscientes que términos como la reputación y la ética tienen que estar inmersos dentro de la organización entonces yo quisiera lanzaros una pregunta ¿qué entendéis por reputación? de una organización la imagen que tiene en la sociedad ¿qué más? perdón prestigio ¿qué más? genera confianza en la organización por parte de la organización en la sociedad en todos sus grupos de interés ¿vale? ¿qué más? no solo la sociedad sino también tus proveedores y tus clientes bien vamos a un conjunto de los grupos de interés de los que vamos a hablar dentro de un ratito vale habéis hablado de dos conceptos prestigio imagen ¿qué es más? ¿es más prestigio? ¿es más reputación? ¿es más imagen? ¿qué creéis? ¿qué es más? ¿podemos diferenciar entre el concepto prestigio entre el concepto imagen y el concepto reputación? ¿se os ocurren diferencias? imagen puede ser o negativa o positiva pero la verdad es que puede ser de distintas formas pero luego el prestigio pues el prestigio no vamos a ver la imagen que das se supone que tiene que ser lo mejor posible dentro de tu sector para que para que tengas esa confianza de tus clientes por eso los proveedores muy bien ¿alguna aportación más para complementar lo que ha dicho Juan? Lucía de lo que se sepa de lo que se sepa de las organizaciones puede ser que tengas una actividad buena desde el punto de vista de la curación pero si no lo publicas no lo va a comunicar tu reputación no tiene por qué no estar afectada tu imagen social vale vamos a hablar de ese concepto es decir hablaremos en la responsabilidad cooperativa hay dos grandes ejes uno es ¿qué cosas hago y qué cosas comunico? entonces vamos a jugar con los dos ejes y vamos a ver que en función de lo que yo haga y lo que yo comunique vamos a tener diferentes situaciones por parte de las organizaciones pero vuelvo al concepto es decir totalmente de acuerdo con lo que decía Juan la imagen puede ser positiva o negativa el prestigio es normalmente normalmente será positivo ¿la reputación? la reputación tiene más en cuenta el tiempo el tiempo tiene más reputación la imagen es más como la foto de la empresa esa es una de las grandes diferencias de forma tal que normalmente la imagen para empezar yo situaría prestigio y reputación muy a la par los dos conceptos ¿vale? y desde luego imagen es algo que yo puedo conseguir de una forma relativamente rápida mientras que el prestigio y la reputación me las voy a tener que ganar durante como dices Pablo como dice Pablo pues durante tiempo yo la reputación y el prestigio va a ser por ponerlo de una forma fácil una imagen mantenida en el tiempo y constante de forma tal que soy capaz de generar el mismo comportamiento y por lo tanto ir generando el otro concepto que ya estáis manejando que es el de confianza todos estos conceptos van a ir saliendo de forma repetida de forma tal que en primer lugar las organizaciones buscamos generar confianza y cuando os decía uno de los beneficios que se van a pretender con la responsabilidad cooperativa es generar confianza entre nuestros diferentes grupos de interés porque esa confianza nos va a dar ventajas competitivas a nosotros a nuestra organización ¿vale? entonces confianza pero para generar confianza ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer para generar confianza? ¿hacerlo bien y qué más? ¿y? y comunicarlo las dos cosas necesito las dos cosas porque si lo hago bien y no lo comunico difícilmente se van a enterar entonces lo que necesito es hacer las dos cosas primero hacerlo bien y segundo comunicar porque también puede suceder muchas veces que comunicamos mucho sin estar haciendo mucho y eso ya veremos que tiene un nombre ¿vale? entonces bueno primer mensaje importante y es que hasta hace relativamente poco estos conceptos no estaban dentro de la agenda de las compañías desde el punto de vista de la gestión diaria como conceptos a conseguir o como objetivos a conseguir segundo los aspectos ambientales y sociales hasta hace relativamente poco eran exclusivamente técnicos ¿y qué quiero decir con eso? ¿qué creéis? pues que siguieran por ejemplo en el caso de ambiental que siguieran la normativa legal que pudiera haber en el lugar en el que está la empresa y social pues eso que siguiera también los estatutos de los trabajadores supongo que hubiera un respeto dentro de la empresa y eso es la parte técnica ¿y cuál es la diferencia con la parte estratégica? ¿podemos conseguir que el medio ambiente sea estratégico? ¿podemos conseguir que lo social sea estratégico para una organización? ¿cómo? ¿por qué? si emprendes una labor por ejemplo de reforestación de alguna cosa pues siempre vas a fomentar una imagen positiva sobre tu empresa porque dirán mira que bien lo está haciendo este en cuanto a medio ambiente o a social si emprendes una labor social de apoyo económico a familias yo que sé pues con problemas económicos pues también la gente como que tendrá una imagen mejor de tu empresa aunque no se dedique justo a eso ¿qué dice Jaime? es muy interesante y yo lo incluiría dentro de lo que eran las primeras actuaciones que se llevaban a cabo desde el punto de vista de la responsabilidad cooperativa donde primaba muchísimo la componente si queréis filantrópica es decir yo pongo una serie de recursos por parte de mi organización y me dedico por ejemplo aunque no tenga que ver con mi negocio a plantar árboles o aunque no tenga nada que ver con mi negocio yo dedico una cantidad de dinero por ejemplo para restaurar un colegio para personas desfavorecidas eso ha ido cambiando ¿por qué creéis que ha ido cambiando? eso puede ser una de las razones pero hay otra más real no entiendo que en mirada a largo plazo se descubre que tratar bien a tus empleados tratar bien al entorno no contamina favorece a largo plazo a la empresa ya no por la imagen sino porque un empleado que trata de tiempo se mantiene a tu empresa va por ahí por ahí van los mensajes en cuanto a los beneficios que podemos esperar ¿vale? pero sí que hay una parte fundamental que hay un cambio en estos momentos que es bueno al principio utilizábamos ese tipo de actuaciones dentro de la responsabilidad cooperativa pero ahora estamos en otro foco y es un poco donde os quiero llevar ¿por qué creéis que ha cambiado el foco? y estamos en una época buena o mala entonces hoy en día a donde van las organizaciones en estos momentos en este en el campo de responsabilidad cooperativa es a pensar como yo con mis productos y mis servicios puedo generar sociedades más sostenibles desde el punto de vista social y ambiental yo utilizaré el concepto sostenible cuando lo diga no penséis medio ambiente ¿vale? pensad desde el punto de vista social y ambiental y ahí está la clave y antes pues comentaba que necesitamos una situación de gano ganas de forma tal que no se trata de que la empresa sea una ONG sino sencillamente la empresa sí que va a poner una serie de recursos a través de sus productos y de sus servicios que va a intentar resolver con ellos una serie de expectativas o una serie de carencias que hay en la sociedad y entendiendo sociedad también la parte ambiental y eso es un matiz que quiero que os quede claro desde ya ha habido una fase de la responsabilidad cooperativa en la que había muchísimo de filantropía sobre todo en la parte social y sin embargo cada vez menos hay sobre todo en determinados sectores hay menos de filantropía y más de cómo ligar estas actuaciones a los productos y servicios de la compañía en definitiva al negocio y ese es uno de los mensajes importantes mirad vosotros que estáis en un máster de calidad vosotros creéis que el concepto calidad se compra bien por parte de la alta dirección vosotros vais a decir oye quiero implantar un sistema de calidad por parte en mi compañía y por lo tanto haces una propuesta de implantar un sistema de calidad ¿creéis que os compran bien el producto? yo creo que vamos a estas alturas de la película ¿qué añade calidad? ¿qué es lo que nos da calidad? ¿qué más? más importante que confianza más importante que reputación ¿qué nos da? la posibilidad doble relacionada con el dinero por un lado si yo soy capaz de dar servicios productos de mejor calidad ¿qué voy a hacer? ¿qué va a pasar? ¿qué voy a reducir? los costes de no calidad si yo soy capaz de producir mejor si soy capaz de dar un mejor servicio voy a ser capaz de reducir mis costes de calidad de mala calidad en este caso por lo tanto mi cuenta de pérdidas y ganancias bien ¿no? pero y además si doy buen servicio buena calidad ¿qué va a pasar? más clientes por lo tanto reduzco costes por un lado y aumento ingresos por el otro con lo cual la alta dirección ese producto creo que les va a gustar ¿vale? siempre haciéndolo bien doy un pasito más allá os decía mi evolución histórica medio ambiente medio ambiente ¿creéis que el producto medio ambiente os lo compra bien la alta dirección? ¿sí? ¿sí? dice sí ¿víctor? ¿víctor? dice que no depende de las épocas la realidad es que a los de medio ambiente me incluyo pues digamos que nuestros productos nuestro producto que era el medio ambiente no era tan fácil de comprar como el de calidad por una sencilla razón porque el de medio ambiente ¿cuál es su función? proteger el medio ambiente ¿y eso qué significa? inversión gastos etcétera pues porque si tienes una fábrica pues tendrás que reducir tus emisiones tendrás que reducir tus residuos y todo eso lleva asociado a una serie de inversiones y gastos por lo tanto ¿qué teníamos que hacer los de medio ambiente para que nos compraran ese producto como primer argumentario? ¿qué es lo que vendíamos? ¿qué es lo que decíamos para que nos compraran ese argumentario dado que nuestros hijos comen? voy a evitarte multas lo que voy a decir es yo voy a justificar mi función mi sueldo reduciéndote vamos otra vez a la cuenta de pérdidas y ganancias voy a reducirte multas ¿y eso con el tiempo ha sido suficiente? ¿cuál ha sido el salto estratégico de cambio? ¿qué tiene que ver más bien con las exigencias por parte de los gobiernos de Europa y también de las empresas que requieren que sus clientes también en cuanto a la certificación de la empresa para trabajar libre? ¿y más importante asociado un poco a las empresas supongo que vas por ahí es el ¿el? claro yo como suministrador de un producto que hay clientes ya sea empresa normalmente van a ser clientes empresa van a ser demandadores de un producto que es verde y que ese producto por otro lado para el mercado consumo general pues vende mejor con lo cual digamos la parte ambiental por un lado estamos consiguiendo evitar multas aunque llevan unas inversiones asociadas obviamente pero por otro lado transformamos nuestra empresa en alguien apetecible desde el punto de vista de productos y servicios porque vendemos ese concepto de verde o porque hay otras organizaciones que nos están demandando ese producto y ahora os voy yo la tercera pregunta que os estabais esperando y esto de la responsabilidad cooperativa se vende bien o se vende mal dentro de las organizaciones ¿crees que bien? ¿por qué? porque ya no es un libro tan tan nuevo y porque se puede ver que el fondo una responsabilidad corporativa acorde o buena genera un posible un mayor un valor añadido a la empresa porque la gente va a pensar esta empresa es buena es responsable con la sociedad voy a comprar a esta ¿qué opináis? lo que dice Pablo yo creo que depende de cómo se lo plantees a la dirección como te he dicho tiene que ser una filosofía win to win es decir tanto vas a invertir y por aquí vas a recuperarlo entonces depende de cómo se lo plantees a la dirección yo decir a la forma busca la idea o la calidad se puede cuantificar se puede cuantificar bastante bien ¿no? el medio ambiente se puede cuantificar lo que haces el medio ambiente se puede cuantificar la pregunta es lo que hacemos en responsabilidad cooperativa se puede cuantificar date cuenta Pablo lo que estabas diciendo ¿en qué términos lo estabas diciendo? ¿cómo estabas exponiendo las ventajas que aportaba para la compañía? eran todos aspectos absolutamente cualitativos es difícil poner en números las actuaciones que hacemos en responsabilidad cooperativa y ese es uno de los grandes inconvenientes y ahora en estos momentos se están desarrollando metodologías orientadas a identificar cuál es el retorno de las inversiones sociales el es ROI para entendernos ¿vale? entonces ahí se están empezando a desarrollar con más buena voluntad todavía que resultados pero intentando identificar cuál es el retorno de la inversión de las actuaciones sociales que están haciendo las compañías y es complicado entonces lo que se está empezando a hacer es para proyecto a proyecto y no siempre es factible identificar cuál es el retorno de la inversión y demostrar que la responsabilidad cooperativa sí añade valor para la compañía entonces habrá actuaciones actividades dentro de este campo que veremos a lo largo de estos días que son muy fácilmente cuantificables pero hay otros amigos que no lo están no es tan fácil entonces realmente una de las actuaciones que vamos a estar haciendo siempre en las compañías es priorizando las actuaciones a acometer y a veces nos va a resultar complicado determinar qué proyectos sacamos adelante en función de cuáles son los retornos esperados porque no va a ser fácil medir el retorno muchas veces entonces eso es un inconveniente que tiene la responsabilidad cooperativa todos tenemos creemos que tenemos claro los beneficios y luego tendréis una slide dedicada a los beneficios pero honestamente hay algunos apartados de esos beneficios que son difícilmente cuantificables ¿vale? ¿de acuerdo? entonces bueno pues eso que lo tengáis ahí en mente pero desde luego la responsabilidad cooperativa sí que se plantea como una herramienta de tipo estratégico ¿habéis oído hablar de las inversiones socialmente responsables? cuando estáis hablando de inversión imaginaros bolsa ¿qué tipo de criterio seguís para determinar si invierto en esta empresa en esta empresa en este fondo ¿cuál es el criterio que se suele utilizar? el económico ¿por qué? porque inviertes para ganar dinero ¿no? ¿algo más? ¿qué os sugiere entonces la inversión socialmente responsable? Lucía ética ¿en qué sentido? va por ahí va por ahí y en estos momentos claro la ética para cada uno es muy personal ¿no? uno puede considerar que es ético invertir en un tipo de empresa y otra persona diferente puede llegar a la conclusión de que ese tipo de empresa no va con sus principios ¿o no? bueno pues de eso hablaremos también hablaremos de lo que se denominan los índices de sostenibilidad que en definitiva son aquellos todos conocéis el Dow Jones todos conocéis el Futsi la misma manera que conocéis el IBEX etcétera bueno pues estos tres ejemplos que os acabo de comentar pues llevan incorporados unas variantes que son las variantes de sostenibilidad de forma tal que el Dow Jones existe el Dow Jones Sostability Index o existe el Futsi For Good o existe el IBEX Futsi ¿vale? de forma tal que de alguna u otra manera vamos a poder cuantificar fijaros que es una de las cosas que vamos a intentar constantemente cuál es el retorno de estas actuaciones desde el punto de vista del valor de la acción entonces estos índices bueno el Dow Jones está constituido por alrededor de unas 2.500 empresas más o menos ¿vale? lo que hacen es que de esas 2.500 empresas seleccionan aquellas empresas que mejor comportamiento social y ambiental tienen ya veremos quién cómo lo hacen etcétera y lo que se determina es precisamente en cada sector quiénes son los mejores que tienen un comportamiento social y ambiental y se seleccionan alrededor de unas 250 empresas más o menos ¿vale? y esas constituyen un índice adicional que se va a llamar el Dow Jones Sustainability Index bueno pues lo que se viene viendo es que esas empresas que están incluidas dentro de ese selectivo en comparación con el selectivo global es que tienen mejor comportamiento como media ¿vale? por lo tanto de alguna u otra manera se demuestra algo que queríamos o que entendíamos que parecería lógico y es que si yo estoy teniendo un mejor comportamiento ambiental y social ¿qué estoy haciendo? desde el punto de vista de riesgos ¿qué estoy haciendo? disminuyendo los riesgos y si yo disminuyo riesgos mi potencial de crecimiento va a ser mayor por lo tanto de alguna u otra manera de cara a los potenciales inversores voy a ser más atractivo entonces de alguna u otra manera veremos que las empresas entran y salen de ese Dow Jones Sustainability Index o me da lo mismo para el Futsi for Good o etc. ¿vale? y lo que queremos las empresas es estar en esos índices porque de alguna u otra manera lleva implícito un mejor comportamiento de la acción y eso es una de las razones que veremos que está en la base de lanzamiento de estas iniciativas ¿a qué os suena triple cuenta de resultados? ¿alguna idea? lo normal es que siempre hemos hablado de la cuenta de resultados que es la económica bueno pues ahora vamos a hablar de triple cuenta de resultados que es aquella en la cual vamos a incluir no solamente los indicadores de tipo económico financiero sino que vamos a incluir indicadores de tipo ambiental que van a ser relativamente sencillos veremos que hay unas normas que gestionan todo esto cuando estemos hablando del informe de sostenibilidad o el informe de responsabilidad cooperativa y luego también mediremos las actuaciones sociales que desarrolla la empresa vamos a ver que la parte de medición económico financiera pues con toda la tradición que tenemos en el mundo empresarial es relativamente fácil de medir la parte ambiental en el primer caso es una única unidad de medida normalmente que es el dinero propiamente dicho en el segundo caso cuando estamos hablando del entorno de medio ambiente vamos a ver que es relativamente fácil medir lo que pasa es que en cada caso las unidades de medidas eran diferentes porque en unos momentos estaremos hablando de emisiones de CO2 medidas en toneladas y en otras ocasiones estaremos hablando de consumos de energía pero en definitiva se puede medir sin embargo la parte ambiental vamos a ver que plantea más complejidad desde el punto de vista de la medición pero también vamos a hablar de la medición por supuesto que sí entonces esa es la famosa triple cuenta de resultados en ocasiones también escucharéis hablar de la quíntuple cuenta de resultados la triple cuenta era lo que decía Lucía de la parte social ambiental y económica y la quíntuple cuenta lo único que se diferencia es que seguimos teniendo la parte ambiental y la parte económico financiera se divide en dos lo que es económico financiero puro y todo lo que tiene que ver con transparencia ética buen gobierno por parte de las organizaciones lo que están haciendo las organizaciones en esos campos y la parte social a su vez se divide en dos la parte social interna y la parte social externa y de ahí si os dais cuenta salen las la famosa quíntuple cuenta de resultados diálogo con grupos de interés el concepto de grupos de interés stakeholders partes interesadas etcétera ¿quiénes creéis que son esos grupos de interés? ¿quiénes creéis que son esos stakeholders? alguien no sé si era Pablo o era Juan Jaime el que comentaba una serie de grupos de interés ¿quiénes creéis que son? ¿quiénes están metidos ahí? los mejores clientes accionistas sociedad más ¿quién más echáis en falta? sindicatos empleados asociados ¿qué más? gobiernos administraciones grupos ecologistas ONGs en el entorno sociales y ambientales ¿qué más? administraciones ¿habéis dicho? perdón acreedores ¿qué más? alguien más muy importante además para los medios de comunicación porque además ese grupo de interés tiene una peculiaridad y es que crea opinión en los demás grupos de interés por lo tanto es un grupo de interés importante para las compañías en la medida que genera influencia en los demás grupos de interés bueno pues hasta hace relativamente poco las compañías estábamos muy acostumbradas a mantener diálogo con un grupo de interés ¿qué era? ¿qué grupo de interés? clientes los que estáis aquí en este máster pues sabéis que bueno habéis dado ya el Quality Function Deployment el QFD no lo daréis no os preocupéis bueno pues el Quality Function Deployment lo único que hace es analizar cuáles son las expectativas de mis clientes y esas expectativas trasladarlas a cualidades características de mi producto de mi servicio de forma tal que luego a partir de esas necesidades y expectativas de mis clientes sea capaz de cuantificarla en las funcionalidades o en las características que tiene que tener mi producto claro aquí cuando estamos hablando de toda esa colección de grupos de interés ¿qué nos va a pasar? ¿qué creéis que nos va a pasar? choque de intereses y eso va a pasar porque nosotros los del mundo de la calidad estamos muy acostumbrados a gestionar dos intereses contrapuestos que son ¿qué son? ¿el de? ponlo en grupos de interés accionistas y clientes ¿no? el cliente como diría Gálgano es ese monstruo insaciable que siempre quiere más ¿no? y por otro lado están los accionistas que son los que ponen el dinero y ahí ya tenemos una serie de intereses contrapuestos pero que somos capaces de encontrar los puntos comunes para ambos yo soy capaz de generar beneficios para mis clientes y por lo tanto si genero beneficio para mis clientes generaré y si gestiono bien la compañía generaré beneficios para mis accionistas ahí creo que nos sabemos mover bastante bien el problema viene cuando realmente tengo que establecer nuevas expectativas de muchos grupos de interés y os digo que no es fácil gestionar expectativas antagónicas de grupos de interés no lo es entonces eso es uno de los labores más importantes que hay que hacer cuando hablemos del proceso de implantación de la responsabilidad cooperativa veremos que precisamente uno de los puntos iniciales es identifica tus grupos de interés priorízalos ¿y por qué los tengo que priorizar? ¿por qué los tengo que priorizar? está relacionado con lo que estoy diciendo no voy a poder cumplir las expectativas de todos a la vez por eso responsabilidades cooperativas se suele decir que es satisfacer las expectativas de los diferentes grupos de interés de una forma equilibrada y en el equilibrada está en que obviamente no voy a poder satisfacer todas las expectativas de mis grupos de interés y en la medida en que yo acierte en ese equilibrio pues tendré más o menos éxito como organización pero al final tengo que tener en cuenta esas expectativas y decidir si puedo o no puedo cumplir todas esas expectativas y con qué orden de prioridad por lo tanto vosotros que vais a estar acostumbrados a hacer la famosa casa de la calidad del Quality Function Deployment pues vais a ver que la casa de la calidad cuando estamos hablando de temas de responsabilidad cooperativa va a ser bastante más compleja y de hecho es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos normalmente de forma anual en las organizaciones que es priorizar las actuaciones a llevar a cabo en el año en función precisamente de las expectativas de cómo van evolucionando las expectativas de los grupos de interés y luego por último pues os estaba diciendo al principio que las organizaciones venimos trabajando de forma sistematizada en este campo desde hace aproximadamente unos 10 años y digo sistematizadamente ¿por qué? porque las organizaciones las empresas venían aplicando actuaciones de responsabilidad cooperativa yo creo que desde el principio de los tiempos lo que pasa es que no se hacía teniendo en cuenta de una forma sistemática esas expectativas de los grupos de interés había organizaciones que desde hace más de 150 años pues tenían en cuenta que su elemento fundamental eran sus empleados y por lo tanto dentro de sus estrategias corporativas siempre tenían una de las prioridades el responder a las expectativas de ese grupo de interés que eran los empleados o hay empresas que desde hace ciento y pico de años que venían desarrollando actividades adicionales a su core business para la sociedad en la que se mueven la diferencia que no posiblemente no se hiciera de forma consciente desde el punto de vista de los beneficios que podía atraer para la compañía o que no se hacía de forma sistematizada toda esa política de identificar grupos de interés identificar expectativas y eso trasladarlo a programas de responsabilidad cooperativa pero no nos hemos inventado nada estaba ya ahí lo que nos hemos inventado es sistematizar ese tipo de actuaciones e incluirlas dentro de la estrategia de la compañía entonces en definitiva si os dais cuenta lo que ha cambiado lo que ha cambiado fundamentalmente es que las empresas tienen que ganar dinero pregunto sí porque no somos ONGs las empresas estamos el 99,99% de las empresas están para ganar dinero lo que cambia es que ¿qué es? lo que cambia el cómo cómo gano ese dinero entonces es importante el qué que tengo que ganar dinero pero es importante el cómo gano ese dinero y el cómo gano ese dinero significa que tengo que generar beneficios para la sociedad en la que me muevo y tengo que al mismo tiempo estar respetando el entorno en el que me muevo desde el punto de vista ambiental porque si no ¿qué va a pasar? más que que pierdes competitividad ¿qué va a ser? porque muchas veces puede ser más competitivo dedicando menos recursos a esas actuaciones de tipo social y ambiental poniéndolo claramente es decir que es más competitiva teóricamente desde el punto de vista de coste una compañía que cumple absolutamente con todos los requisitos ambientales o uno que no lo cumple una compañía que cumple todos los requisitos sociales o una que no lo cumple desde el punto de vista de coste puro y duro ¿vale? es mucho más sencillo lo que pasa es que va a tener como consecuencia va a tener pérdidas de mercado y va a tener pérdida de confianza de aquellos en los que pueden ser sus potenciales clientes por lo tanto la famosa expresión de todo por la pasta de alguna u otra manera deja de tener su sentido y en el todo por la pasta hay que tener en cuenta sí dinero pero hay que ver cómo consigo ese dinero ¿vale? fijaros entonces ¿qué es lo que ha cambiado realmente en esa relación entre las empresas y la sociedad? a las empresas se nos está pidiendo mucho más se nos está pidiendo cosas que hasta hace relativamente pocos años se les pedía a los gobiernos a las administraciones es decir cuando una compañía se preocupa por ejemplo por suministrar productos y servicios suyos para un colectivo de desfavorecidos que hay en el entorno donde se mueve ¿eso es responsabilidad de la empresa o eso debería de ser responsabilidad de las administraciones? de ambos hasta hace relativamente poco ¿de quién era? las administraciones y ahora de repente es de las empresas y entonces ¿qué creéis qué es lo que ha cambiado para que ¿quién está demandando que las empresas también se dediquen a ello? ¿quién creéis? ¿clientes? ¿los gobiernos? ¿los accionistas? ¿quién creéis? ¿quién está demandando? porque estamos diciendo que hay una demanda para que las empresas atiendan las necesidades de tipo social y las necesidades de tipo ambiental que haya en el entorno entonces ¿quién lo está demandando? los diferentes grupos de interés de alguna otra manera y ya veremos hasta qué punto eso es cierto o no es cierto porque como os decía antes hay grupos de interés que tienen contradicciones con otros grupos de interés y intereses contrapuestos por lo tanto habrá algunos que sí que lo demanden y habrá otros que no lo demanden ¿vale? entonces volviendo a la pregunta ¿por qué se les pide que las empresas hagan actuaciones que hasta hace relativamente poco eran responsabilidad de las administraciones? ¿por qué? las empresas ganan dinero a partir de ciertos grupos de interés entonces se les pide también que en Japón tenga algo bueno puede ser ahí hay una base más más solida que espero que salga pero me das pie a una cosa importante y es que cuando se habla de este concepto hay a mí una frase que no me gusta absolutamente nada y es que responsabilidad cooperativa es devolver a la sociedad lo que las empresas han conseguido de ella a mí ese concepto personalmente no me gusta y sé que lo utiliza muchísima gente pero cuando yo estoy devolviendo algo ¿qué significa? ¿perdón? ¿que te lo han dado o que te lo has? entonces la devolución a mí per se como concepto no me gusta pero sí que me gusta el concepto que os decía antes de gano ganas es decir se trata de que la organización gane y la sociedad gane y hay que encontrar esos puntos comunes que los hay cada empresa tiene que encontrar esos puntos comunes pero efectivamente como decía Guillermo va por ahí es decir lo que ha cambiado es que las empresas hoy en día pues tienen esos ingresos y de alguna u otra manera como consecuencia de eso tienen su mayor poder e influencia y eso hace que desde el punto de vista de los diferentes grupos de interés pues miren hacia las empresas para que ayuden y más en una época de crisis como la actual a los entornos en los que nos movemos hola mestres entonces en estos momentos de lo que estamos hablando precisamente es de ese concepto de por qué las empresas tienen que trabajar en estos temas y realmente la causa el origen viene ahí ha cambiado hay empresas multinacionales ¿sabéis cuántas multinacionales hay en el mundo? alrededor poniendo números de subversos alrededor de unos 65.000 multinacionales ¿vale? y poniéndolo en filiales estamos hablando de alrededor de unas 880.000 890.000 ¿vale? solo esas multinacionales muchas de ellas tienen una facturación mayor que el PIB de muchísimos países hay multinacionales alguna de ellas una solamente que invierte en I más D más I más que España y Portugal juntos por lo tanto de otra manera ese poder adicional que tienen las organizaciones las empresas ha hecho que a medida que han ido creciendo en tamaño en facturación en beneficios la sociedad les haya demandado o esté demandando de ellas que solucionen los problemas sociales y ambientales que hasta hace relativamente poco era responsabilidad de los gobiernos o de las administraciones otro concepto que os quiero lanzar vosotros creéis aparece por ahí el tema famoso de la deslocalización ¿la deslocalización es buena o es mala? bueno sabéis lo que es la deslocalización ¿no? yo tengo aquí una fábrica y me la llevo para otro sitio ¿por qué? por costes normalmente ¿vale? entonces la deslocalización es buena o es mala depende de quién sea no más que del producto de qué lado estés ¿no? si ha sido el que se ha ido de aquí o es el que estás recibiendo normalmente cuando estamos hablando de deslocalización ¿a qué nos estamos refiriendo? a que se van normalmente siempre hablamos de deslocalización es empresa de producción que se va normalmente hacia Asia una pregunta que yo os hago nosotros nos hemos beneficiado nosotros me refiero a España de la deslocalización en parte ¿cómo te llamas? Jorge por ejemplo parte del paro estará producido por este tema muchas empresas se han ido por otra parte conseguimos productos mucho más más entonces si conseguíamos no tener desempleo en España el hecho de tener productos más 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 así que beneficiaría en ese tema pero no es el caso vale te has ido dos pasos más para adelante estupendo Jorge pero yo estaba pensando en la deslocalización ahora volvemos sobre eso pero efectivamente yo estaba pensando en la deslocalización de que cuando vinieron las empresas aquí nosotros nos hemos beneficiado de la deslocalización sí entonces yo os hago una pregunta una empresa pongamos no sé americana alemana etcétera cuando venía aquí a España ¿de qué años estamos hablando? 60 70 aproximadamente ¿vale? cuando venía aquí a España las condiciones laborales en esas fábricas eran mejores o peores que las de la media aquí en España mejores las condiciones laborales de esas empresas aquí en España eran mejores o peores que en los países de origen ¿qué hemos hecho nosotros? poniendo el caso español hemos ido adaptándonos y hemos ido mejorando digo yo poco a poco y hemos ido incrementando nuestro nivel de condiciones laborales ¿qué está pasando con las empresas que se están deslocalizando y se van a Asia? ¿qué es lo mismo que pasó cuando venían aquí están dando mejores condiciones de las que había allí pero peores de las que hay aquí exacto y eso ¿qué creéis que va a servir? que van a ir mejorando su nivel de vida esperamos eso es bueno o es malo desde el punto de vista global planetario es bueno porque de alguna otra manera estamos generando riqueza a nivel global y como dice Jaime viene la siguiente fase ¿no? no sé si lo sabéis ¿cuál es la siguiente fase? ¿eh? bueno ese es otro de los debates que veremos cuando estamos hablando de los temas de medio ambiente efectivamente es una de las razones fundamentales por las que hablamos de estos temas es porque hay que gestionar adecuadamente los escasísimos recursos con cada vez mayor producción pero desde el punto de vista de los movimientos de deslocalización hemos vivido el movimiento de deslocalización desde digamos países como Estados Unidos o países del norte de Europa hacia países del sur de Europa de aquí nos hemos ido a Asia ¿y cuál es la siguiente fase? esa es la siguiente fase no sé si lo sabéis están comprando África están comprando África porque saben cuál es la siguiente fase entonces ¿qué nos queda a nosotros? ¿qué nos queda? no tendremos que competir en otro lado ¿en qué hay que competir? ¿con qué se han quedado los americanos los alemanes? con el conocimiento en eso tendremos que competir porque en mano de obra va a ser muy complicado poder ser competitivos aunque van a bajar los precios por lo que parece los salarios digo pero la verdad es que es esa tendremos que empezar a competir de otra manera y desde luego la deslocalización genera beneficios pero hay que tenerla en cuenta y genera riesgos para nosotros cuando ya estás asentado por lo tanto lo que tendremos que hacer es ver por dónde van los tiros ¿vale? perdón ¿no se podría competir a nivel de anticiparse a ese cambio y también empezar en vez de llevar empresas hacia Asia llevarla a África y competir por exportaciones de ahí con tus empresas? es una es una es una propuesta que ya se ha hecho lo que sucede es que el salto cualitativo todavía es tan grande que no hay las infraestructuras todavía creadas yo por propia experiencia del sector en el que me muevo por ejemplo en África os puedo decir que han saltado un eslabón es decir en las telecomunicaciones ya no pasan por las telecomunicaciones fijas directamente han saltado a las móviles porque es mucho más fácil despegar una red móvil que una red fija nosotros porque ya las tenemos pues bueno pues están ahí pero ellos que directamente han saltado a la tecnología móvil porque es mucho más fácil despegarla entonces bueno pues a veces en ese campo es más fácil pero en otros campos necesitas una serie de infraestructuras mínimas que no tienen todavía ¿preguntas? ¿se deslocaliza dependiendo qué tipo de industria? sí servicios es más complicado pero ojo cuidado están avanzando a una velocidad de vértigo pero queda menos van a un ritmo muy rápido os puedo decir y la calidad y os puedo decir también por propia experiencia la calidad esa falsa imagen que tenemos de producto de mala calidad os puedo decir que está cambiando está siguiendo el mismo camino que llevó Corea primero copia luego desarrolla pero con mucho mayor rapidez lo que tiene que decir es que empresas que no son chinas empresas que no son chinas lo que es el desarrollo de chip que no lo siguen haciendo en su país pero yo te digo que cada vez les queda menos tiempo cada vez les queda menos tiempo tú dales un poquito de años que ya veréis como pronto ya lo están haciendo allí ciertamente hay muchos diferentes niveles dentro de la producción en Asia desde el punto de vista de calidades pero os puedo decir que desde el punto de vista del top de gama están produciendo exactamente igual como podamos estar produciendo en cualquier país desarrollado entre comillas lo que pasa es que al final ellos como es un mundo tan grande pues tienen todo el abanico completo de niveles de calidad por supuesto pero si te vas al top sí lo que pasa es que ya te digo cada vez les queda menos porque cada vez van produciendo más los mejores ingenieros de telecomunicaciones y de informática son indios no sé si lo sabéis por lo tanto ojo cuidado entonces por lo tanto estamos en una situación en la que estamos pidiendo cada vez más a las empresas por todo esto que os estaba comentando por ese poder por esa influencia por esa facturación de las compañías por esos beneficios de las empresas esa facturación mayor que muchos PIB de muchos países esas inversiones en IMAX de mucho mayores que muchos países pero todos al mismo tiempo somos conscientes de que las empresas tienen buena o mala imagen o reputación volvemos al concepto inicial de una de las primeras preguntas de esta tarde ¿qué creéis? ¿que la sociedad tiene buena imagen buena percepción de las empresas? ¿sí o no? ¿depende de? depende de depende del beneficio que hayan recibido de esas compañías ¿qué más? Lucía decía que más bien no en general mal por lo tanto las empresas tenemos un problema ¿no? porque os hago una pregunta otra más ¿tú cuando vas a pedir algo a alguien ¿confías en esa persona o en esa organización? vamos a ponerlo en nombre de personas ¿vale? tú le vas a pedir un favor a alguien tan sencillo como que le dices oye me quiero comprar otro coche me quiero cambiar de coche y le vas a preguntar a un a alguien que te oriente de qué coche deberías de comprar ¿a quién vas? a un concesionario a un amigo a tu padre madre a alguien que sepa de ese tema y que acaba de decir Luis una cosa muy importante y acaba de decir Luis una cosa muy importante a alguien en el que tengas confianza porque claro si voy yo a un concesionario ¿qué me va a decir? que el suyo es el mejor del mundo mundial ¿no? faltaría más por lo tanto cuando nosotros pedimos algo a alguien en general confiamos en ese alguien ¿o no? pues nosotros tenemos un problema porque a las empresas se le está pidiendo dentro de ese papel más amplio cosas y sin embargo como estáis diciendo la gente no confía en las empresas y eso es la realidad ¿y por qué os digo qué es la realidad? fijaros esto es el resultado de unas encuestas que nosotros hacemos de forma periódica esto es el resultado a nivel esta no la tenéis entre las que sean así de datos parciales y particulares no la tenéis en el contenido pero tan sencillo como lo siguiente refleja el nivel de confianza o desconfianza que generan determinados tipos de organizaciones o instituciones y este es el resultado agregado a nivel internacional ¿vale? nosotros lo hacemos con esta empresa que aparece ahí lo hacemos a nivel de todos los países ¿vale? y si os dais cuenta están analizadas ONGs instituciones religiosas la ONU gobiernos ahora veremos la diferencia medios de comunicación y sindicatos y si os dais cuenta justamente hasta aquí repito este es el resultado agregado a nivel internacional si os dais cuenta hasta ahí esas organizaciones generan más confianza que desconfianza y justamente precisamente a partir de aquí se empieza a generar más desconfianza que confianza y curiosamente es a partir de las empresas y empieza por empresas nacionales empresas multinacionales y al final están los políticos y quiero diferenciar y porque se diferencia así aparece políticos por un lado y gobiernos por otro lado porque de alguna otra manera confiamos algo más en el criterio de los gobiernos que en lo que es la clase política para distinguirlo un poco no me preguntéis por qué pero es así pero claro incluso aquí hay diferencias en esto de las empresas os puedo decir que en empresas nacionales no es lo mismo una gran empresa nacional que una pyme nacional de forma tal que una pyme nacional está por encima y una empresa nacional así que es grande está ligeramente por debajo de las pymes y cuando estamos hablando de empresas multinacionales también hay diferencias hay la empresa multinacional cuya sede es aquí por ejemplo España y la empresa multinacional cuya sede está en otro país bueno pues en este caso también nuevamente se genera más confianza para la empresa multinacional de tu país que para la empresa multinacional de otro país entonces esto es preocupante para las empresas porque realmente nos están pidiendo cosas pero al mismo tiempo estamos diciendo que queremos llevar a cabo estas actuaciones porque queremos generar confianza pero la realidad es que las empresas no estamos generando confianza por lo tanto tenemos aquí un problema importante porque la base de todo esto es que nos están demandando que nos comportemos de una forma social y ambientalmente correcta y por otro lado esperamos que como consecuencia de comportarnos de esa forma adecuada vamos a generar más confianza y por ahora no lo estamos logrando ¿lo estamos haciendo bien? no parece que lo suficiente por lo tanto hay que seguir trabajando en ello otra pregunta con trampa antes os hacía la pregunta capciosa de ¿quién está demandando esto? esto es resultado real de una encuesta a pie de calle preguntándole a la gente de cuando usted va a comprar un producto o un servicio ¿cuán de importante es que esa empresa se comporte de una forma social y ambientalmente adecuada? ¿qué dicen? ¿qué dicen? ¿creéis poco importante? que es muy importante ¿por qué? porque en definitiva yo estoy respondiendo a una encuesta ¿me compromete algo? no no me compromete a mucho sencillamente es políticamente correcto decir que hombre obviamente para mí cuando yo voy a tomar una decisión de compra para mí es muy importante que el producto que esté comprando proceda de una empresa que se comporta social y ambientalmente bien ¿cuál es el criterio de verdad? calidad y precio si no lo queremos poner exclusivamente en el precio pongámoslo en la relación calidad-precio ese es el criterio número uno ¿la confianza que tengas también en ese producto? ¿la marca o en la imagen que tengas de ese producto? del producto ¿vale? no entramos en el cómo se está comportando esa empresa el cómo se está comportando esa empresa normalmente está en un segundo tercer cuarto nivel todavía pero fijaros a mí el resultado de la encuesta no me importa la verdad es que no porque yo no me creo este 28% lo mismo que no me creo este 41% y lo mismo que no me creo este 44% pero sí la tendencia entonces puede suceder que no sea un 28% que aquí fuera un 14% puede ser que aquí no fuera un 41% sino que fuera un 20 algo y puede ser que aquí no sea un 44% sino que puede ser un 30% pero hay una tendencia en la sociedad a que parece ser que esto empieza a cobrar relevancia de alguna u otra manera por lo tanto a la gente parece que le importa cada vez más esto no me voy a fijar en el valor absoluto pero sí me voy a fijar en la tendencia y parece ser que de alguna u otra manera hay una oportunidad para las empresas para efectivamente diferenciarse obviamente esta pregunta pues tiene su trampa haces una pregunta que es tan obvia que qué te va a responder la gente ahora de la hora de la verdad ¿qué es el criterio? como decíais cuando yo estoy en el lineal del hipermercado es la relación calidad precio así de clara lo que pasa es que luego le añado otras cosas fijaros ¿por qué también es necesario? porque como consecuencia conocéis los casos Enrol, Welcom, Parmalat etcétera ¿os suenan? ¿qué pasó con esos casos? ¿qué recordáis de esos casos? lo podéis trasladar hace poco con otros nombres ¿qué sucedió? caso Enron por ejemplo ¿sabéis qué era Enron? una empresa eléctrica americana la mayor empresa de electricidad americana ¿perdón? no exactamente de corrupción más que información confidencial era la información económica estaban por decirlo de una manera suave no diciendo la verdad del resultado de las cuentas de resultados de la compañía ¿y por qué se hacía eso? perdón bueno digamos que corrupción es otra componente adicional esto es sencillamente tiene otro nombre pero no es corrupción ¿vale? vale alta ingeniería financiera ¿por qué creéis que pasó eso? ¿por qué se estaba tergiversando la información que se estaba dando sobre esa compañía? ¿por qué? ¿por qué? pero ¿quiénes estaban tergiversando? ¿y querían antes de ganar el bonus ¿querían? no mantener para empezar su puesto porque si las cosas fueran mal pues obviamente su consejo de administración a los accionistas les dirían que se cambiaran de sitio pero entonces en primer lugar para contemplar y para mantener su puesto pero luego efectivamente los bonus y además las acciones porque ellos también eran accionistas por lo cual tanto de una u otra manera el sistema se había creado de forma tal que se alimentaba a sí mismo pero en todo este conglomerado me falta algo no ¿por qué? porque ello es tan fácil decir cuáles son los resultados de una empresa ¿es tan fácil cambiar los resultados de una empresa que cotiza? no ¿por qué? porque son auditados esos resultados y había una empresa que auditó esos resultados esa empresa desapareció a nivel mundial como consecuencia de ese tema por lo tanto un problema que era local local de Estados Unidos se transformó en un problema a nivel mundial para esa empresa porque esa empresa esa empresa de auditoría estaba trabajando a nivel internacional y desapareció a nivel internacional por lo tanto una cuestión de ética vamos a los temas de ética pues hace que cambien las reglas del juego y como consecuencia de esos casos la regulación americana en este caso se convirtió en tremendamente restrictiva y se publicó en el año 2002 una ley que se denomina la Sarban-Ostley os puedo decir que nuestra empresa por ejemplo lo cotiza en Estados Unidos y estamos obligados a reportar de acuerdo con los requisitos de esa ley y os puedo decir que es tremendamente exigente como consecuencia precisamente de esos casos para intentar evitar casos similares de situaciones en las cuales las cuentas de la empresa no son las reales de situación de la empresa ¿vale? y de hecho ha habido muchas empresas que han decidido salirse de las bolsas americanas por los requisitos desde el punto de vista de reporting que les exigen entonces las empresas tenemos muchísima presión para que estemos publicando siendo transparentes en este campo y os puedo decir por ejemplo en España existe la ley de transparencia para las sociedades cotizadas o por ejemplo existe una orden ministerial para que las empresas cotizadas pues documenten informen sobre sus actividades de buen gobierno corporativo forma tal que de alguna otra manera las empresas al mismo tiempo estamos cada vez más sometidos a esa parte y al mismo tiempo la palabra maravillosa que estamos buscando acordaros confianza es una y reputación es otra la reputación es lo que estamos buscando por las empresas como consecuencia de esa confianza que mantenemos en el tiempo por parte de nuestros diferentes grupos de interés y tenemos que conseguir que todo esto sea forme parte de la cultura y de la estrategia de la empresa ¿por qué? ¿por qué creéis que tiene que formar parte de la cultura y de la estrategia de la empresa? Os pregunto os lo cambio la pregunta ¿calidad tiene que ser tiene que estar formando parte de la cultura y la estrategia de la compañía? Sí ¿por qué? ¿por qué? para que no se vea como un gasto ¿y qué más? y además y este en toda la organización se trata de que no solamente haya un departamento maravilloso de calidad sino que realmente esto yo me lo crea y esté dentro de la cultura de cada uno de los departamentos de la organización bueno esto lo trasladáis al mundo de la responsabilidad cooperativa y es exactamente lo mismo es cierto que en la mayor parte de las compañías la responsabilidad cooperativa ha nacido como un departamento y sigue siendo un departamento la realidad es y a lo que aspiramos no sé cuánto tardaremos fijaros antes de decir que yo estoy aquí desde el año 92 que fue el primer máster de la EDI tenía bastante más pelo y os aseguro que era negro ha llovido mucho desde entonces pues en aquella época nosotros decíamos una cosa que era curiosa y es que el fin de los de calidad era dejar de existir ¿por qué? porque está asumido por todos los departamentos de la compañía pues en el tema de responsabilidad cooperativa le falta tiempo porque no lo está obviamente es más difícil vuelvo otra vez al tema de la venta que os decía al principio del día de la tarde porque es más complicado venderlo y es más complicado que se asuma por parte de todos los departamentos de la organización pero a mí no me cabe la menor duda de que en N años no sé cuánto es N honestamente pues no hará falta que unos nos dediquemos a este tema sino que desde un punto de vista exclusivamente de coordinación a muy alto nivel y que sean aquellos que se dedican única y exclusivamente a identificar nuevas actuaciones a cometer por parte de la compañía y que sean trasladadas inmediatamente a los departamentos responsables de la función correspondiente y ese es el camino de la misma manera que los de calidad en una organización que está suficientemente avanzada pues su misión es sencillamente identificar cuáles son los nuevos campos de actuación de la compañía y trasladarlos inmediatamente al departamento que le corresponda ¿vale? entonces bueno pues que nos quedemos con ese con ese con esa copla fijaros hasta aquí el origen bueno como consecuencia de todo eso como consecuencia de toda esa actuación de todas estas actuaciones de todas estas demandas pues a nivel internacional se empezaron a mover cosas y en el año 87 dentro de la de las Naciones Unidas se creó una comisión que se llamó la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo que fue presidida por la que había sido primera ministra de Noruega que era Grohalen Brundtland bueno pues esa comisión de las Naciones Unidas generó un documento importante que se conoció como nuestro futuro común y fue el primer documento en el que aparecía el concepto de desarrollo sostenible entonces ese concepto ese palabra que os decía antes que vamos a utilizar sostenibilidad desarrollo sostenible y responsabilidad cooperativa bueno pues desarrollo sostenible ahí se dio por primera vez la definición en el año 87 repito que decía algo así como que era ese desarrollo en el cual se satisfacían las expectativas de las generaciones presentes sin poner en tela de juicio o sin comprometer las expectativas de las generaciones futuras esa es la primera definición que se dio de desarrollo sostenible en el año 87 y esa fue ciertamente el inicio de todos estos temas pero con un enfoque muy muy medioambiental y además ese enfoque medioambiental se fue reafirmado nuevamente en la cumbre de la tierra de Río de Janeiro del año 92 no sé si lo sabéis pero ya está generándose en estos momentos la cumbre de la tierra de Río de este año 2012 que va a ser lo que denominan ellos Río más 20 en medio de todo eso en el año 92 se generó esa cumbre de la tierra del río donde se hizo un análisis de cuál era el tipo de desarrollo que estaban llevando que estábamos llevando a cabo desde el punto de vista del planeta y repito siempre con un enfoque todavía nada más ambiental entonces bueno pues ahí se aludían a que con este crecimiento con ese modelo de desarrollo que teníamos pues no podíamos llegar a buen puerto con los mismos niveles de consumo para el desarrollo que queríamos de forma tal que lo que se empezó a hablar era que había que cambiar ese modelo de desarrollo yéndonos a una situación en la cual consumiéramos menos para producir más en la cuadratura del círculo y que seamos lo más eficientes posibles a la hora de la producción en la cumbre de la tierra de ríos se generaron cinco documentos importantes el primero de ellos fue que tenía que ver con desarrollo y medio ambiente cómo podíamos compaginar el desarrollo y medio ambiente qué actuaciones había que llevar a cabo desde el punto de vista de temas como el agua el consumo de energía etcétera otro de los documentos estuvo relacionado con el en aquellos momentos incipiente concepto de cambio climático fue la primera vez que aparecía el concepto de cambio climático y cuáles eran las potenciales consecuencias que podíamos tener otro documento que se generó fue el de la biodiversidad otro fue el de los bosques y por último el de las agendas 21 locales no sé si habéis oído hablar de las agendas 21 locales que son de alguna u otra manera cómo los municipios tienen que actuar para de alguna u otra manera fomentar el desarrollo sostenible dentro de sus entornos bien hasta aquí en esta primera fase era exclusivamente medioambiental a partir del año 99 todos habéis oído hablar de la cumbre de Davos todos los eneros de todos los años bueno pues en la cumbre de Davos del año 99 se anticipa lo que va a ser un documento importante que es el documento del pacto mundial o el global comeback de las naciones unidas que se publicó en el año 2000 y ahí lo que viene a decir es que en ese lograr un desarrollo sostenible se asigna un papel fundamental a las empresas precisamente por esa demanda que había sobre las compañías y entonces lo que se dice es que las empresas somos las primeras que tenemos que empezar a dar ejemplo y somos las primeras que empezamos tenemos que empezar a implantar en nuestro modelo de desarrollo el concepto de sostenibilidad entendido desde el punto de vista social y ambiental entonces el global compact no es otra cosa que diez grandes principios que se refieren básicamente por un lado a derechos humanos a derechos laborales a medio ambiente y temas de corrupción son diez grandes principios y de alguna otra manera las empresas están comprometidas aquellas empresas que se adhieren a ese global compact a ese pacto mundial de las Naciones Unidas se comprometen a cumplir y a reportar y a informar sobre el grado de consecución sobre el grado de avance en esos diez grandes principios más cosas bueno la OCDE publicó en su momento unas guías para aquellas empresas multinacionales de forma tal que aplicaran en países en los cuales se deslocalizaban pues criterios laborales y de derechos humanos similares a los países de origen de los cuales ellos procedían etcétera o la propia Unión Europea en el año 2001 pues estableció pues lo que se denominó el libro verde y donde se daba la primera definición de responsabilidad cooperativa hubo una comunicación por parte de la Unión Europea el año pasado acaba de hablar de producirse otra comunicación de la Unión Europea la diferencia de diez años ha hecho que haya cambiado ligeramente la definición que da la Unión Europea de responsabilidad cooperativa en la primera versión en la del año 2001 cuando se habla de esto de la responsabilidad cooperativa como parte de la contribución de las empresas al desarrollo sostenible se alude a que la responsabilidad cooperativa es esa integración voluntaria por parte de las compañías de las empresas de las organizaciones de las preocupaciones sociales y ambientales de los distintos grupos de interés un poquito más o menos de lo que viene a decir y sin embargo la definición que ha dado el año pasado en la comunicación última a la Unión Europea la verdad es que ha tardado bastantes años en sacar una comunicación desde el año 2005 2006 pues viene a decir que es todas aquellas actuaciones que la compañía hace para gestionar sus impactos y yo ahí tengo mis diferencias desde el punto de vista de que ese sea el concepto adecuado de aproximación a la responsabilidad cooperativa cuando hablemos luego de responsabilidad cooperativa y hablaremos de los aspectos ahí espero que entremos en debate desde luego en el libro verde de la Unión Europea sí que se establecen cuáles van a ser las estrategias a nivel de Europa desde el punto de vista de implantación y de fomento por parte de las administraciones para ver cómo se implanta la responsabilidad cooperativa dentro de las pymes que es uno de los grandes retos que en estos momentos tenemos lo mismo que es uno de los grandes retos que el consumidor final sepa qué es esto de la responsabilidad cooperativa que no lo sabe yo tengo vídeos por ahí muy divertidos en los que vas a la calle y preguntas qué entiende usted por responsabilidad cooperativa y es muy divertida las respuestas que da la gente por lo tanto necesitamos llegar al consumidor final porque todo esto para qué lo habíamos hecho para qué lo hacíamos para qué lo hacíamos para generar confianza y por lo tanto una situación de gano-ganas acordaros gana la empresa gana la sociedad y nos alimentamos unos y otros pero claro eso siempre y cuando que el consumidor me vea me distinga y el consumidor final me distingue en este campo la realidad es que no qué está haciendo el consumidor final por ahora en el mejor de los casos perdón antes que eso porque eso ya significa una actividad más proactiva pero desde el punto de vista del criterio de decisión de compra qué está haciendo el consumidor final calidad-precio sí pero si sabe que hay algo que está más o menos es capaz de distinguir el consumidor entre este producto y este producto sabe qué empresa se comporta mejor desde el punto de vista social y ambiental imagen y tal pero yo estoy hablando de responsabilidad corporativa estoy hablando de la realidad es que no ahora bien si yo ese consumidor final se entera de que esta empresa ha hecho algo malo se entera normalmente sí y qué va a hacer no comprarlo entonces el consumidor final todavía está está en la fase de penalizar los comportamientos no adecuados pero no está en la fase de premiar los comportamientos adecuados y ahí nos queda mucho si es cierto que cliente-empresa cliente-administración sí lo están haciendo ya lo están haciendo nosotros de cara a nuestros proveedores las administraciones lo están empezando a hacer y en ese campo si tú tienes si tú tienes una empresa que estás concursando en concursos públicos o que estás yendo a vender productos a una gran empresa vas a empezar a ver que te van a pedir que qué está haciendo usted con sus empleados con discapacidad por ejemplo o está usted cumpliendo con la LISMI el famoso dedicación de 2% de la plantilla para personas con discapacidad y si no estás teniendo un 2% de personas con discapacidad en tu plantilla qué medidas alternativas estás adoptando que te permite la ley pero tienes que cumplir con ese 2% con empleo directo o con medidas alternativas y eso te lo van a pedir las administraciones o las grandes empresas el consumidor final por ahora no está en esa guerra pero el consumidor final está en la de penalizar entonces qué es lo que falta para que el consumidor final se una a esta actividad de demandar que es la pregunta famosa mayor responsabilidad por parte de las empresas qué es lo que le falta al consumidor final conocimiento e información y cómo le puede llegar ese conocimiento e información comunicación solamente etiqueta de producto medios de comunicación para mí es la clave vamos a ver comunicación comunicación por parte de las empresas estamos comunicando muchísimo o intentamos comunicar muchísimo lo que no tengo tan claro es que el resultado sea el esperado desde el punto de vista de que estemos llegando al consumidor final entonces la duda es que todavía no estamos llegando o cuesta mucho y además os diré otra cosa y es que hace 10 años cuando las empresas que estaban trabajando en este campo pues eran pocas pues normalmente por lo menos aquellos que estábamos en este mundillo sabíamos qué cosas estaban haciendo esas pocas empresas hoy en día que el número de empresas que ha aumentado están haciendo estas actuaciones pues es más complicado saber quién está haciendo qué y o tienes un interés muy especial en saber lo que está haciendo la empresa o sencillamente lo normal es que no lo conozcas entonces volvemos al concepto de los medios de comunicación sí perdona por ahora no la mayor parte no ni sabe ni conoce ni están utilizando el tema de la reputación de la cooperativa más como más que para conseguir darse a conocer al gran público y por lo tanto incrementar sus ventas el darse a conocer en el mundo empresarial en el mundo económico para conseguir que sí que influya en el valor de sus opciones de tal manera que está llegando a ser una élite que lo que trata es de dar esa comunicación ya no tanto medios de comunicación de grandes masas sino medios de comunicación especializados para que el valor de la acción suba o sea jugando con el tema de utilizarlo para conseguir mayor beneficio por mis ventas y menos costes o el conseguir que la acción aumente su valor vale más bien lo que pasa es que no tengo claro que vaya dedicado tanto al tema de la acción como a otros temas me explico vamos a ver sí que es cierto que las empresas nos estamos dirigiendo o se están dirigiendo de forma general pues a determinados especialistas es decir cuando estamos hablando de la comunicación en este campo una gran barrera con la que nos encontramos es que es muy fácil comunicar todos estos temas dentro de los medios que se dedican a estos asuntos entonces tan pronto os metáis en este terreno pues vais a ver que vais a conocer no voy a hacer publicidad de nadie vais a conocer cuáles son los diferentes medios de comunicación cuáles son las diferentes empresas que trabajan en estos temas pero sí que es cierto que las empresas a través de esos medios estamos difundiendo nuestras actuaciones en ese campo ¿para qué? para que precisamente yo creo que antes de ir a ese paso que planteas del tema del valor de la acción sí ser capaz de vender mejor nuestros productos nuestros servicios a aquellos clientes que sí que están reconociendo en estos momentos o están demandando precisamente ese tipo de comportamiento es decir estoy hablando de otras grandes empresas o otras administraciones y va por ahí y como consecuencia derivada de eso luego sí puedo tener mayores ventas y por lo tanto puedo tener mayor valor de la acción pero no estoy buscándolo de forma directa el valor de la acción sino empezar a ganar más clientes por esa razón que os comento porque cada vez somos más conscientes de que las administraciones y de que las grandes empresas yo como una gran empresa tenemos una serie de requisitos hacia nuestros proveedores y yo no le demando todo a todos los proveedores sencillamente clasifico a mis proveedores y en función del nivel en que se encuentre cada uno de ellos dependiendo de su nivel de riesgo de los productos o servicios que me suministre yo le voy a pedir unas u otras cosas y pues lo mismo que yo hago pues me están haciendo a mí grandes empresas o las administraciones pero siempre con la idea de ser capaz de vender tu producto o tu servicio y luego como consecuencia derivada efectivamente eso pero efectivamente nos queda un gran reto que es llegar al consumidor final y ahí es donde quería enlazar con los medios de comunicación y con el concepto de comunicación por nuestra parte las empresas estamos intentando comunicar mucho ya veis la segunda vez que lo digo intentando comunicar mucho pero la verdad es que no llegamos al consumidor final porque es muy difícil llegar al consumidor final ¿cuál es el mejor cauce que tienen las empresas de llegar a su cliente? ¿los? sí pero para llegar a los clientes ¿cómo llegas a ellos? yo me lo sé es que cuando tú buscas un servicio más no te fías de la policía y de la estrategia de la empresa porque yo creo que la policía es mal si no te fías de los demás consumidores ¿cómo les ha ido a ellos? y no solamente eso sino que vas a valorar más y ahora uno las dos cosas porque quería unir el concepto de comunicación por parte de las empresas que lo tenemos que hacer pero hasta qué punto la comunicación que hacemos las empresas aún siendo cierta la información porque vais a ver que la información que se suministra es auditada y por lo tanto verificada y se sabe que está ahí la confianza respecto a las empresas es bastante baja luego por mucho que sea cierto que nadie diga que no sea no te fías exacto entonces ahí tenemos que conseguir que haya un tercero que no seas tú que lo diga y te lo reconozca entonces la clave está en que otros clientes lo digan por cómo te estás comportando tú con ellos ¿vale? o que los medios de comunicación también lo digan porque son los que tienen mayor difusión de su actividad la realidad es que los medios de comunicación en general es muy difícil que hagan publicidad de ese tipo de actuaciones digamos positivas aunque sería bueno como conjunto para el país y para las empresas en general que se difundieran las buenas prácticas de empresas fueran del sector que fueran porque de alguna otra manera si estamos difundiendo por parte de medios buenas prácticas servirá primero para que los competidores de esas empresas actúen en la misma manera por lo tanto quieran posicionarse mejor o para que empresas de otros sectores también actúen en la misma línea de alguna otra manera sería positivo para todos porque de alguna otra manera estás viendo que ese tipo de prácticas son reconocidas a nivel de medios de comunicación y todos queremos estar de forma positiva en los medios de comunicación por lo tanto ahí los medios de comunicación tienen una parte muy importante las empresas tenemos una parte muy importante de la comunicación pero con el inconveniente de que la información que provenga directamente de la empresa es menos creíble que la información que provenga de un tercero es otro de los retos entonces retos que tenemos acordaros pymes consumidores los tenemos ahí y son dos grandes retos hay medianas empresas que ya están trabajando en este campo las pequeñas no obviamente quitando honrosísimas excepciones ¿vale? y aquí quería lanzaros otro debate ¿creéis que esto después de lo que ya hemos hablado aquí ahora esta tarde ¿creéis que esto de la responsabilidad cooperativa tiene que ser obligatorio o tiene que ser voluntario? ¿voluntario? ¿me estáis diciendo? ¿voluntario? ¿y qué es el mínimo obligatorio? porque claro cuando yo estoy hablando de si tiene que ser voluntario o obligatorio me estoy refiriendo al concepto en su conjunto de la responsabilidad cooperativa si tiene que ser obligada por ley para todas las empresas o no partiendo de la base de que en estos momentos existe o no existe legislación sobre relaciones laborales sobre medio ambiente etcétera ¿existe o no existe? en muchos casos multiplicadas por 17 ¿no? por lo tanto hay legislaciones en ese campo de lo que yo estoy hablando de lo que estoy preguntando es si queremos que sea obligatorio el tener que aplicar políticas de responsabilidad cooperativa por parte de las empresas Jorge yo pienso que en España y en Europa estas series sí que están implantadas el problema en todo esto sería de los productos que llegan desde el interior que no sabemos bien cómo se han hecho ¿cómo lo veis? lo que comenta Jorge yo creo que para el tema de España y de las empresas españolas sí que estaría bien que fuera obligatorio porque al final más allá de la empresa española se da una imagen de confianza del país si tienes una imagen de confianza de Alemania porque las empresas alemanas pues a lo mejor sí que tienen este modelo implantado a ver ya tenemos el debate ¿hay algún a favor que sea obligatorio hay otros que en contra Jaime yo considero que obligatorio quizás no porque ya hemos dicho que esto requiere inversión entonces no todas las empresas tienen la misma capacidad de inversión si hablamos de las pymes que en España son el 95% pues no podemos decir que sea obligatorio para una teniendo en cuenta ese porcentaje tan alto no puede ser obligatorio para este tipo de gente porque esa inversión no se la pueden permitir igual que otros sí de empresas grandes pues esta gente no ¿más puntos de vista? Lucía yo creo que debería ser obligatorio pero más que nada porque partimos de una base de que nos estamos planteando la ética y también los valores y los derechos humanos son cosas que tienen que ser digamos respetadas a nivel internacional si está bien acuerdos internacionales sobre este aspecto no podemos estar deslocalizando nuestras empresas en países por ejemplo que tu empresa en ese país no está cumpliendo con esa legislación porque no existe y en cambio en su país sí no sé quiero decir que es una cuestión de coherencia también y dar una imagen pues unificada y coherencia más puntos de vista venga ya tenemos las dos posiciones venga debatir entre vosotros quiero que os defendáis yo considero que por ejemplo lo que dices tú que sí que estaría bien unificar unas bases legales comunes comunes al planeta en general pero claro de ahí a imponer el tema de responsabilidad social corporativa que va por encima de la ley que es decir es como que tú tienes que cumplir los mínimos legales sí o sí porque si te cogen no pues te va a caer un puro pero ya encima lo que yo decía era que tener que comprometer a gente que no tiene tanta capacidad de inversión a adoptar medidas que encima digamos que son un extra sobre la legislación pues que lo veo que es un poco inviable digamos más que lo de lo de las leyes evidentemente hay que cumplirlas entonces en eso estoy contigo pero lo de un extra me parece un poco excesivo quizás es que yo creo que el problema es que se ve como un extra desde las bases que existen es decir que lo que habría que hacer es cambiar el concepto hacia la sociedad de lo que es pues la empresa o sea cosas que se cuestionen más fundamentalmente claro el comportamiento y lo que supone yo creo que debería ser algo optativo porque si ya lo impones si al mismo hecho de adoptar el medio que ya es algo optativo ya el mero hecho de adoptarlo es responsabilidad corporativa para tu empresa o sea yo creo que perdería mucho la esencia de lo que es la responsabilidad corporativa si se pone de manera obligatoria a cada una de las empresas ya el simple hecho de decir voy a tener un departamento voy a tener unos medios para desarrollar una responsabilidad corporativa ya dicen de la empresa que se está preocupando por eso porque que quiere preocuparse por eso y que eso ya se va que luego hay un trasfondo de generar valor sí pero que la misma empresa debe ser consciente de que es algo que adopta de manera voluntaria y para desarrollarlo ella misma a ver más visiones María porque si obligas a hacerlo muchas empresas harían como si hacen temas de calidad por cumplirlo pero realmente no lo estarían aplicando entonces no sería útil ni para la sociedad ni para los consumidores ni para nadie y si lo planteas siempre desde un punto de vista voluntario es porque realmente lo quieres hacer ya tenemos obligatorio pues esas leyes laborales y ese tipo de leyes yo creo que obligar a más sería pues eso vale todo el mundo lo tendría y al final no valdría para nada venga hay empresas que cuando los criterios de responsabilidad social y corporativa exigen a sus proveedores una serie de cumplimiento que de no hacerlo así dejarían de sabor sobre la obligatoriedad o no obligatoriedad yo creo que también lo importante de la responsabilidad es que la empresa tenga conciencia de ello y si lo obliga realmente no tiene la conciencia simplemente lo hace porque la no importa sigue sigue más puntos más más visiones no estarían aquí no estarían ahí no estarían ahí dentro de las cosas entonces para mí esa base depende un poco en qué parte del mundo te pueda coger es un poco de sentido común más no estaría no estaría ahí 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 pero obviamente igual que hace tiempo estamos hablando de 1877 me ha dicho que se planteaba subir a límites para el crecimiento y era una idea peregrina hablar de medio ambiente y de desarrollo sostenible y hoy en día si se está teniendo en cuenta y digamos se está llevando a cabo en la medida de lo posible pues creo que debería ponerse como una meta a alcanzar obviamente desde ya no se puede obligar a nadie pero seguir consiguiendo que cada vez el tema calidad esté más implantada las empresas y a principio también sigue siendo voluntario de hecho aunque cada vez hay más obligación porque hay más puntos de vista ahora os la diré ya es algo que más algo que yo me he quedado en la cabeza para luego para el resumen más Juan mínimos que sí que tienen que estar establecidos por más bien por los gobiernos de estos países para que se emprense eso es la parte obligatoria no es todo blanco o negro es obligatorio todo eso no es obligatorio es voluntario debe haber un mínimo obligatorio mínimo obligatorio bueno ¿cómo está la cosa? hemos llegado al gran debate ¿os acordáis de qué definición di hace un rato de lo que era responsabilidad cobrativa? la integración voluntaria por parte de las empresas pero ya independientemente de la definición ¿vale? olvidémonos de la definición estáis en un máster de calidad ¿vale? ¿os imagináis que alguien dijera que la calidad es obligatoria por ley? ya sé que hay determinados si estás en el sector farmacéutico por ejemplo hay determinados estándares normas que son obligatorias por ley absolutamente pero la calidad como concepto que fuera obligatoria por ley para las empresas ¿tiene sentido? ya pero esas garantías volvemos a esos mínimos volvemos a esos mínimos que están regulados y legislados ¿vale? entonces por ejemplo sector farmacéutico sector alimentario todos los sectores tienen unos mínimos que están regulados incluso desde el punto de vista de la calidad pero el concepto de usted tiene que dar calidad de forma obligatoria no parece que tenga mucho sentido ¿no? ¿por qué? porque se deja que sean las empresas las que con su buen criterio su buen hacer VC conviertan la calidad en ventaja competitiva ¿vale? yo de lo que se trata es de que realmente este concepto se transforme en una ventaja competitiva para las compañías y de eso es de lo que vamos a hablar porque si es café igual para todos pues puede suceder que desvirtuemos el concepto entonces dejemos que cada uno además sería tan tremendamente complicado regular y hacer obligatorio para todo el mundo teniendo en cuenta la casuística tan diferente de sectores la casuística tan diferente de tamaños de empresa y de situaciones de empresa que sería prácticamente inviable ya bastante lío tenemos con todo lo que hay de legislación en los diferentes ámbitos medioambientales y sociales como para encima decir oiga y además es que es obligatorio el cómo usted tiene que llevar a cabo o mejor dicho el que usted tiene que llevar a cabo políticas de responsabilidad cooperativa en su compañía por lo tanto en este debate de voluntario obligatorio aunque sí que es cierto que a nivel internacional hay sus normas y por ejemplo en determinados países se está pidiendo que aquellas empresas que están cotizadas tienen la obligación de informar de sus políticas de responsabilidad cooperativa y si no llevan a cabo esa información justificar por qué no lo hacen eso existe en algunos países ya lo cual no quiere decir por ejemplo Francia Dinamarca entonces ¿es obligatorio llevar a cabo políticas de responsabilidad cooperativa? no es sencillamente usted tiene que reportar y si quiere si no reporta tiene que decir por qué no lo hace y ya está y lo digo por qué no lo hago y ya está porque las condiciones económicas no son buenas porque yo que sé ahora lo que sí que es cierto es que la mayor parte de las empresas que están cotizadas hoy en día están trabajando en este tema lo uniremos a lo que comentábamos antes o que comentabas del tema de lo del valor de la acción porque sí que es cierto que es una de las razones que están detrás una de las razones que están detrás de la implantación y de cómo ha surgido a nivel de las grandes empresas y cómo luego eso ha ido distribuyéndose en toda la cadena de suministro de las grandes empresas porque al final de lo que se trata es de que yo tenga que establecer que mi proveedor si me está suministrando productos que no sé en qué condiciones han sido producidos no sé si han sido producidos por menores por poner un ejemplo los incorporo en mi cadena y yo decido vender esos productos y hay alguien que descubre en un momento determinado que ese producto que yo estoy vendiendo con mi marca ha sido fabricado en un país en el que se están utilizando menores para la fabricación igual en ese país está autorizado consensuado permitido que los menores trabajen pero en nuestro mundo occidental no parece que sea lógico y ahí es donde entra el tema de lo de los proveedores ojo ¿qué pedimos a los proveedores? queremos que los proveedores nos garanticen unos criterios como si yo los estuviera produciendo en unas condiciones similares no voy a decir iguales pero similares a las que podamos tener en nuestro país desarrollado que siempre van a ser diferentes pero con unos mínimos y el todo vale no es así porque si no casos tenéis en la mente en estos momentos seguramente de empresas que han tenido problemas por haberse detectado que se estaba produciendo con menores ¿vale? muy bien entonces proveedores y parte del mundo lo que estábamos viendo muy bien bueno estas ya las definiciones que os he dado integración voluntaria voluntaria por parte de las organizaciones de esas preocupaciones hay muchas definiciones pero en definitiva la cosa se traduce ay perdón la cosa se traduce en esto aquí tenéis el concepto de responsabilidad cooperativa o sostenibilidad como lo queráis llamar ya cuando entremos más en harina ya os daré mi punto de vista diferente de lo que es responsabilidad cooperativa y de lo que es sostenibilidad desde mi punto de vista y va un poco ligado a la última definición que ha dado la Unión Europea en esa definición del año 2011 sobre el tema de los impactos ¿vale? entonces responsabilidad cooperativa y sostenibilidad podemos establecer diferencias lo que pasa es que bueno pues al final son cuestiones semánticas yo me acuerdo del año me metí en el mundo este de la calidad allá por el año 84 y me acuerdo que en aquellos años se hablaba muchísimo de que si la gestión de calidad bueno algunos no habíais ni nacido claro esto ya es me siento muy mayor pues se hablaba de gestión de calidad calidad total gestión de la calidad total garantía de calidad se hablaba de todos esos conceptos y al final lo importante no era como le llamaras lo importante es ¿de qué estás hablando? pues esto es exactamente igual ¿cómo le llames? pues me puede gustar o no me puede gustar en función de qué es lo que estás considerando incluido dentro de ese concepto entonces hablaremos de responsabilidad cooperativa y de sostenibilidad y qué diferencias puede tener y me da igual que uno le llame de una manera que de otra entonces la triple cuenta de resultados que estábamos hablando me interesa ganar dinero faltaría más pero lo que me importa es cómo gano ese dinero ¿eh? acordaros el qué sí pero el cómo también ¿vale? y luego otro tema importante es la quíntuple cuenta de resultados que veíamos ¿eh? la parte económica dividida en dos bloques y tal ¿qué es lo que ha cambiado? pues realmente digamos que han cambiado tres cosas de poner el foco única y exclusivamente en la componente económica por parte de las empresas a tener que pensar además además de que quiero ganar dinero quiero respetar una serie de principios desde el punto de vista con mis empleados con la sociedad en la que me muevo y con el medio ambiente segundo derivamos de un foco en los accionistas o shareholders a un foco en los grupos de interés o stakeholders de forma tal que lo que vamos a poner el foco es en intentar saber esas expectativas de los diferentes grupos de interés y eso como se traduce de cara a mí como compañía y tercer gran cambio es de la visión del corto plazo a la visión del medio largo plazo este modelo de gestión está enfocado o está pensado para aquellas empresas que creen en el medio largo plazo si realmente eres una empresa que cree exclusivamente en el corto plazo o que tiene una vocación de corto plazo desde luego no creo que se embarque en una política o unas prácticas de responsabilidad cooperativa no tiene sentido está pensado para aquellas empresas que piensan en el medio y largo plazo de forma tal que de lo que se trata es de compaginar por un lado competitividad con comportamiento responsable y es esa situación del gano-ganas que comentábamos antes tiene que ganar la empresa y tiene que ganar el entorno y además las dos cosas se tienen que realimentar entonces cuando Jaime decía a primera hora de la mañana de la tarde el concepto famoso de dedicar recursos de la compañía por ejemplo para plantar unos árboles etcétera pues eso es lo que ha ido cambiando de forma tal que yo lo pienso en mis productos y en mis servicios y digo mis productos y en mis servicios cómo pueden mejorar la vida de personas con necesidades especiales mis productos y mis servicios cómo pueden ayudar al medio ambiente ese es el cambio importante y ahí es donde creo la situación de gano-ganas y cada empresa cada sector tiene que pensar en cómo desde ahí puede aportar valor y ya la última transparencia antes del descanso que son las 7 y 5 las beneficios que yo puedo esperar como consecuencia de todo esto mirad a que no ha salido casi veces confianza ¿vale? pero vamos a empezar por aquí mejora la gestión del riesgo si yo soy capaz de estar en relación constante con mis grupos de interés saber cómo van evolucionando sus expectativas lo que me va a permitir es avanzar y anticiparme a los cambios que se puedan estar dando en el entorno por lo tanto voy a ser capaz de responder antes que mis competidores a esas expectativas que están cambiando no solamente desde el punto de vista de clientes sino desde el punto de vista social o desde el punto de vista ambiental y de todos los grupos de interés primer punto segundo punto fuente de innovación mirad es en esto de la situación del gano-gano para mí ya sé que os voy a contar muchos beneficios ¿vale? pero para mí este es uno de los más importantes y a esto le llamo yo innovación responsable o se conoce como innovación responsable o innovación sostenible cuando yo os digo tengo que pensar cómo mis productos y mis servicios pueden ayudar a otros desde el punto de vista social y ambiental ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? ¿eh? estoy innovando estoy pensando en nuevos mercados estoy pensando en nuevas oportunidades de negocio no cubiertas hasta ahora pero mirad todavía mejor que eso de esa relación con esos grupos de interés se van a acercar a vosotros organizaciones y van a decir oye ¿tú qué te dedicas? por ejemplo yo tengo amigos en ese sector a una empresa cementera imaginaos una empresa cementera puede parecer que pues esa empresa puede estar suministrando con mejor comportamiento ambiental o incluso con beneficio social para el entorno en el que se mueve y de repente te están dando ideas de lanzar nuevos productos o nuevos servicios que tú no te habías planteado porque eran necesidades no satisfechas hasta entonces por tu sector o por ti como empresa pues esta es para mí una de las ventajas más potentes que tiene generar nuevas oportunidades de negocio que hasta ahora no habíamos contemplado luego veremos que esas oportunidades de negocio ya entraremos más en detalle de cómo se pueden gestionar y cómo se encauzan dentro de la organización más cosas muy rápido para ir al descanso reducción de costes hombre honestamente la responsabilidad cooperativa exige también inversiones faltaría más pero al mismo tiempo que exige inversiones y a veces costes también me ayuda a reducir costes porque si yo implanto dentro de mi organización un programa de eficiencia energética que va a requerir seguramente una serie de inversiones me va a dar como contrapartida una mayor eficiencia en mis procesos y por lo tanto una reducción de consumos y por lo tanto una reducción de costes por lo tanto voy a tener reducción de costes también no siempre pero voy a obtener reducción de costes también lo habéis dicho todos me va a ayudar a mejorar mi reputación como compañía y si mejoro mi reputación como compañía voy a ser más atractivo para atraer el talento vosotros que preferís ir a una empresa que tiene buena imagen o una empresa que tiene mala imagen a la de buena imagen y si yo os digo ahí voy ahí voy ahí voy y que preferís ir a una empresa con buena imagen ganando menos o una empresa con mala imagen ganando más ahí os lo he puesto difícil ahora respondemos a esa pregunta como dirían no después de la publicidad pero si os dais cuenta la empresa con mala imagen para empezar ha tenido que poner más en la balanza para poder atraerte por lo tanto si tú no te comportas adecuadamente tus costes para atraer el mejor talento se van a disparar porque vas a tener que dar un plus adicional para atraerte a los mejores y luego en cuanto sea ese plus estará la clave de si eres capaz de atraerte a los mejores o no y en cuanto es capaz ese buen talento de decir me compensa o no me compensa irme a una empresa de mala imagen pero por lo pronto la empresa con mala imagen ha tenido que poner más encima de la mesa y a la inversa la empresa con buena imagen se puede permitir el lujo de poner menos encima de la mesa por supuesto por supuesto estoy hablando de reputación y estoy hablando de imagen si, si por supuesto que si pero es lo que está ahí luego cada uno se encuentra lo que se encuentra en la empresa pero por lo pronto pero sin conocerlo dices de buena imagen de mala imagen bueno luego ya veremos con que nos encontramos más cosas perdón si en cuanto a la empresa de mala imagen yo creo que también tenía mucho que ver lo que estamos viendo todo el tiempo que es el tema propio tuyo de la responsabilidad y de la ética personal que tengo muy bueno efectivamente porque aquí estamos hablando de implantarlo en una empresa pero primero tienes que estar concienciado también hablaremos de eso estos días y yo como consumidor como cliente tengo una buena parte en todo esto porque si nosotros todos como conjunto como consumidores decidimos comprar determinados productos y determinados servicios independientemente de cómo hayan sido generados estamos dando un mensaje claro a las organizaciones entonces nosotros como sociedad y las organizaciones como siempre se deben a sus clientes y en este caso a lo que deseen sus grupos de interés entonces si las necesidades si las expectativas de los grupos de interés cambian en esa línea pues igual las empresas tienen que cambiar en esa misma línea totalmente de acuerdo entonces habrá que ver hasta qué punto nosotros como ciudadanos individuales nos comportamos también de forma social y ambientalmente responsable porque al final las empresas se comportan de forma social y ambientalmente responsable ¿por qué? ¿quiénes se comportan de forma socialmente responsable o ambientalmente responsable? ¿quién? no ¿quién? ¿las empresas existen como tal como entidad? las personas de esas empresas serán las personas de esas empresas las que deciden comportarse de una forma responsable y nosotros estamos metidos dentro de una sociedad hablaremos de ese tema también que será importante ¿vale? y nada más para finalizar traer nuevos clientes ¿vale? y antes os decía valor de la bolsa pues sí también el valor de la acción bueno pues si estoy gestionando mejor mis riesgos voy a ser capaz seguramente de que mi acción se va a comportar de mejor forma que en otros casos ¿vale? bueno pues son las 7 y 10 yo quería llegar hasta aquí que era hasta los beneficios hablaremos luego todavía volveré sobre este tema un poquito más en detalle sobre lo que son los beneficios etcétera ¿vale? pero como primer entrada de por qué estamos aquí y luego a partir de ahí veremos cómo lo implantan las empresas de eso es lo que hablaremos dentro de un rato tenemos ahora el descanso y estamos de vuelta dentro de un ratito ¿no? ¿vale? venga pues nos vemos ahora dentro de un rato aquí y luego a partir de un rato aquí Gracias por ver el video